No me arrasa como andamos en este próximo video Por aquí hice un tema al estilo de Beto Quintanilla Se llama Roberto y María Aquí está en el tono de sol mayor En acordeón de sol Vamos a sacarlo así Para los que tienen acordeón de fa Esta posición sería fa Y para los que tienen acordeón de mi Sería mi Vamos a sacar este tema como hacemos con los demás Primero en tiempo normal lo que es el intro Y después lo vamos a sacar en tiempo de espacio En segmentos Tanto lo que es la parte principal en frente En medio Y al final la terminación Vamos a ver como sale a Roberto y María De Beto Quintanilla Dice más o menos así Bueno pues así empezamos Vamos a hacer ahora en segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Pues comienza aquí La nota que ven de haciendo La nota de La La nota de La Un pasito Además Escúchenla bien Y pongan la atención Y pongan la atención A los oídos Una nota de La Una nota de la nota de La Una nota de la nota de La Pero cuando lo hace Ahí tiene que hacer como trineo Estoy viendo con el tiempo nomás jugar Las pisadas Deja ver que más sigue Deja ver ¡Gracias! 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 Ya después sigue el adorno ¡Gracias! Vamos a los segmentos ¡Gracanaca! ¡Gracataca! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 lo voy a hacer tres y básicamente el segmento que ya hicimos anteriormente nomás lo que diferencia es la parte y nada más escuadra aquí eso vamos a hacer y luego casi los mismos adornos el mismo adorno que usan ya en la parte cuando antes de que se haga el coro ya nomás le mete un, dos, tres que es la preparación a la tercera un, dos, tres se va a la tercera debocio de la música en medio que es lo mismo malo casi diferente ahí es el adorno que va ahí juega con el acordeón voy a hacer ese adorno y ya los demás no los voy a hacer porque son similares todos iguales este acordeónista que tuvo que tuvo yo puedo identificar como unos cuatro que ha tenido Beto sea en su grupo o en sus grabaciones este es uno de ellos que es toca un poquito sucio sin falsar respeto este porque unos adornos todo lo está improvisando verdad no hay adornos fijos como lo hace Javier Ríos como lo hace Ramón Ayala son muy improvisados está tocando él adornos durante el tiempo que está cantando Beto Quintanía eso usualmente no se hace muy frecuente en la música norteña es más como la música tejana pero en la música norteña usualmente se le da el espacio al cantante que está cantando sin este opacar o este interrumpir o estar tocando durante el tiempo que está cantando el vocalista pero vamos a ver el ahorrito que hace ahí es eso 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 ¡Gracias! Y luego ahí lo que hace hacia adentro, ahí es donde sí, como que no, como que la caquetea un poquito Debe haber como la hace ahí, está medio raro ahí Como que acaba con los... Esto es... Esto es... Esto no más se juega y caer a tiempo, puedes prolongarlo más Lo que pasa es que hace acá ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ya sigue la música la música la segunda parte van a ser los mismos ya nada más es la terminación la hace 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 puede ser la K es lo mismo más que es en terceras acá es en sextas yo creo que escucha como que va la secuencia un poquito más en orden pero habla como tú quieras 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3, 4 entonces el grado 1, 2, 3 y luego los golpes de segunda que es Re 1, 2 1, 2 y luego hacia adentro el grado ya entró la canción ahora vamos a hacer lo que está improvisando ahí más o menos el acueronista aquí básicamente aquí lo más tienes que saber cuando es primera segunda y tercera entonces en primera puede ser algo como esto déjelo escucho el grado vamos a hacer ver lo que es lo que es lo que es lo que es Se escucha como el play de Cholo Segunda Tercera Ahí también lo vas a hacer Esto es nomás de jugar Así Básicamente es todo Es cuestión de jugar Saber dónde está Primera, segunda y tercera Y jugar Porque es lo que está haciendo ahí El acordista Es imposible Hacer exactamente Todas las pasaditas que está haciendo No son difíciles Son más Estaba jugando con los acordes Así de fácil Suscríbanse al canal Por ahí tengo un playlist De Beto Quintanilla Ahí van a venir más canciones de Beto Así que estén al tanto Échale ganas al acordeón Grupo adelante